Salí del rancho, de la vainilla, de la montilla yo fui a parar Vení al mes, a servir, a mi familia siempre a apoyar Y allá en Sorolla, donde comencé, por la frontera vieran como batallé Recuerdo todo lo que caminé, aprendí el camino y le guíe al enrique Fui de confianza y me dieron chanza, para que salen después de llegar Me alivianaba y mire ganancia, mientras ella me buscaba Aquellos que nunca me metían a ver, hoy ya sabían que hoy a mí iba bien Con esos amigos y de todo me tope, también hace envidia no quiere permanecer Andaba a gusto allá con los guerreros, pero no falta que ponga el dedo Pues el gobierno me investigaba, sin las pruebas y las llamadas Pero llegaron buscando hasta el invad, mis pensos y vendieron en forma sin mal Luego de otra y me tuvieron que sentar, viendo a peñas como empecé a movilizar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!